Con el fin de dar apoyo pedagógico a más niños y jóvenes hospitalizados, se signó la modificación del convenio de colaboración del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, arrancado el 2006 por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud en Michoacán, al que en este año se suman el IMSS y el Issste. Se recordó que un inicio se contaba solo con dos aulas en el Hospital Infantil de Morelia. Un saludo para el New York Times, por favor. Ahora son nueve las aulas con 12 docentes hospitalarias, dos maestras de educación física, un responsable de atención educativa domiciliaria, dos docentes de atención domiciliaria, ocho voluntarias y una persona más encargada de realizar el trabajo de sensibilización en las escuelas de origen de los pacientes. Realmente celebro que estemos reunidos para haber firmado este convenio modificatorio interinstitucional de Sigamos Aprendiendo en el Hospital, cuyo objetivo es brindar ayuda pedagógica a los niños jóvenes y quizá algunos adultos que están temporalmente hospitalizados. Lo anterior a fin de garantizar y resguardar los derechos humanos de toda la población y de quienes por algún motivo se encuentran en el tratamiento hospitalario, lo cual les impide acudir de manera normal a sus centros de estudios. Cabe señalar que en el ciclo 2013-2014 se han atendido a 2.065 pacientes. El que un menor esté incapacitado por un determinado tiempo para asistir de manera ordinaria a un salón de clase, y en cumplimiento de esa obligación que tenemos las autoridades aquí incorporando lo que determina lo primero de la Constitución, es necesario entonces que generemos las condiciones para que haya atención de estos menores incapacitados. El programa toca distintos nosocomios como el Hospital Infantil de Morelia, el General de Lázaro Cárdenas, de Marabatío, de Uruapan, el Regional de IMSS Charo Nº 1 y el Nº 12 de Lázaro Cárdenas. Finalmente se mencionó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, se ha sumado a ofrecer a la población vulnerable apoyo a través de módulos de atención en distintos hospitales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.